No, no, no. Los sí y los no. Hay muchos no, 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 como dice la genia de Amy Winehouse. No, no, no. ¿Quiere que repasemos eso? Patético, patético. Mirá, mirá lo que pasó, Estela. Estos se reventaron arriba. Esa torta frita. Es parecido a una torta frita. Es un poquito excedido de gigante. Está reventado arriba. Y a ver adentro... Juan Carlos Clodincio. ¿Ves que eso está amarillo? Eso está crudo adentro. Se cocinó solo la parte de abajo y superficialmente, pero si te comes esto te cae como una patada. Es que yo a mi tío Néstor lo tuvimos que internar un día, es que comió... Por los alfajorcito de maicena. Se tragantó con un alfajorcito de maicena, patada al pecho. Puede ser un arma mortal. Puede ser un arma mortal. Puede ser un arma mortal. ¿Qué pasó con este? Quedó demasiado grueso. Comer un alfajor de maicena que tiene 5 pisos de masa y medio piso de dulce de leche no va. Fijate que es demasiado grueso. ¿Y este qué pasó? Yo sé que este es muy tentador para muchos. Es un alfajor de maicena relleno con dulce de leche común. Entonces, ¿qué pasa? Vos apretás para romper y se desborda. Se rompe y queda poquito adentro. Es un buen barriguado. Es un buen barriguado. Aprovechando que hoy es el Día Mundial del Beso... ¿Le puedo dar un beso a la boca? Dame un beso. Venga, venga. ¡Dale, dale! ¡No! ¡Dame un beso! ¡Dame un beso! ¡Dame un beso! ¡Dame un beso! Bueno, este... Fue lindo eso, ¿eh? Sí. Yo sentí algo con nadie. Fue lindo. Yo también. Yo creo que tenían ganas hacía mucho tiempo. Sí. Es bueno sacarte las ganas, che. Es bueno. Es saludable. Les mostré ese. Les muestro este. Miren este. Este está relleno un poco de manera desprolija. Y tiene como una cosita arriba, una cúpula. Y es como un cono. Bueno, ¿querés saber por qué pasa esto? ¿Qué pasó? Te lo vamos a contar ya mismo. Y por este lado está... La perfección. La perfección. La perfección, ¿eh? A la que solo Romy llega. Mirá lo que son. Romy, te quedaron espectaculares. Mucha cantidad de relleno, bien prolijito, no está manchado. La cocción justa. Qué bárbaro. Bueno, llévenos por el camino del sí y nos muestra los no. Los llevo por el camino del bien. Para arrancar unos alfajores de maicena, agarra cuaderno, agarra birome, tenemos 200 gramos de manteca a punto pomada. ¿Qué quiere decir a punto pomada? Que vos la vas a batir y que está blandita. Muy blandita. No. Mirá, acá hay un no, ¿eh? A ver, a ver. Manteca derretida. No. 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 Jamás. Manteca derretida para una masa le cambia totalmente la estructura a la manteca y no te va a funcionar. Eso es un gran no. Manteca punto pomada. ¿Sí? ¿Anotaste? Ese ton de pomada que viene acá no lo sabían. Eh, pomada, blandita. ¿Vos estás en la pomada? Sí. ¿No usaste pomada para los zapatos? No se usa más la pomada, ¿no? ¿Cómo que no? Sí que se usa. No, yo ahora uso los tubitos esos que vienen ya con la esponjita arriba y de pasada. ¡Ah! ¡Qué maravilloso! Pero los hace la misma marca de la pomada. La latita a mí me encantaba. La latita se abría de costar. Exactamente. Estaba la, 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 la dos. La más famosa. Debo tres. La, la Washington. Sigue estando esa. Y la otra la... Sí. Y acá en el bar, en el bar de la esquina estás morfando algo y de repente viene el tipo y te dice... ¡Ah! Sí. Viste, en el bar de la esquina pasó eso. Muy loco. Muy loco. ¿Cómo no vamos con las ramas? Perdón, perdón. Fui yo, fui yo. Ah, por la manteca pomada. Ahora entiendo. Igual no está mal, porque te damos tiempo vos para anotar. Si es que vos anotás la receta, viste que si no, no llegas. Bueno, batimos 200 gramos de manteca pomada con 200 gramos de azúcar impalpable. Yo interrumpí el batido e integré un poco con espátula de goma porque el azúcar impalpable es muy volátil. Claro. Y si no lo integro al principio, vuela para todos lados y termina en 150 gramos en la receta o en 50 gramos afuera. Dios me confundió. Sí. Batís esto, Calán, batís. Y vas a ver que cada vez la manteca con el batido se va a poner más blanquecina y más cremosita, ¿sí? Uno o dos minutitos de batido. Le cuesta el motorcito, ¿eh? ¿Qué hay que hacer acá? Un esfuerzo de la máquina. Un esfuerzo, un esfuerzo. Acá hay que saborizar, ¿sí? Cuando saborizás en la manteca es mejor porque la manteca absorbe bien todos los aromas. ¿Qué le vamos a poner a esto? ¿Qué? ¡Ah! Unas gotitas de una buenísima esencia de vainilla. Línea de repostería, dos anclas. Viví tus momentos con dulzura. Muy bien, viví tus momentos con dulzura. ¿Y qué le va muy bien a la esencia de vainilla? Rayadura de limón. Rayadura de limón. ¡Qué bueno! Siempre los alzajorcitos de maicena tienen ese toque, ¿eh? Tienen ese toque de vainilla y limón. La abuela de María que vive en La Pampa ahí le manda un beso grande. Hace los alzajorcitos tremendo. Sí. Y le mete una bebida, un licorcito. Ah, ¿le mete licorcito? Le mete un licorcito a la masa. Le podés poner, le podés poner algún licorcito que te guste. Yo no le pongo. 200 de manteca pomada, 200 de azúcar impalfable, un chorrito de esencia de vainilla, la ralladura de la piel de un limón y ahora le está poniendo huevos. ¡Huevos! 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 Hay muchas recetas de alzajorcitos de maicena. Yo ya termino con el ruido, ¿eh? Ya está. ¡Ahí está! Tranquiloso. Un besito. Bueno, ahí está. Hay muchas recetas de alzajorcitos de maicena. Muchas de esas llevan mucha cantidad de yemas, ¿sí? Vas a encontrar recetas con nueve yemas, diez yemas. Nosotros simplificamos para abaratar costos y pusimos dos yemas y dos huevos. ¿Pero eso no hace aparte que la tapita sea casi de mármol? Sea... Cuanto más huevo, más dura. Sí, o un poquitito más amarilla también. Más cremosa igual porque la yema tiene más cantidad de grasa. Pero nosotros lo economizamos. Pero hay muchas recetas, Carla, que son puras yemas, ¿eh? Alzajorcitos de maicena. Un medio. Bueno, yo no quiero tentar al licenciado Diego Sibori. Pero... Pero si te querés comer un alfajorcito. ¿Sabes qué? Basta de hablar de nutrición. Podés comer del sí o del no, porque a vos le tentaba también el otro, pero... El que quieras, ¿eh? Este lo comería como tapita, galletita a la tarde, no así. El que quieras, el que quieras. Comería este. Este voy a probar. Es como dar el primer beso. ¿Se acuerdan el primer beso ustedes? Sí. Mmm. Sí. Mmm. Mmm. No. No se acuerdan. Tan rico como esto. No se acuerdan con quién fue. No, tampoco. Ay. Yo sí. Pará, pará. Estás hablando del beso... No, no. Posta, del beso posta. Primer beso. Del piquito o más allá, la inspiración. Un piquito y un poquito más allá. Ajá. Yo me acuerdo. Bueno. ¿Con quién fue? No, ¿por qué? Que a mí me iba a comer un pollito a la Provenzal. ¿Qué pasó? Era un compañero de 15. Ah, mire usted. Pero yo no tenía 15. Es precoz. Debías tener menos. 14. Bueno, ahí está. Un asalto. Un asalto. Absolutamente. Me agarró una chiquita, una mujer, un poco... ¿Chiquita? ¿Por qué era chiquita? No, no, no. Me agarró una mujer un poco más grande. Pero decís que tenía 15. Era una prima que venía de... Ah. Era grande. Me agarró una escalera y me tapó un beso y... Y estuve cerrando la mesa toda la noche. Asfixia. ¿Eh? No, algo peor. Ah, no. Ah, sí. No, se tuvo que poner como un delantal. Un raincoat. Qué vergüenza. ¿Ustedes lo proponen en este momento? Así nomás. Paremos ahí. Cantidad de huevos en total, entonces... Dos huevos, dos yemas. Bien. Algo más que necesita la masa. El resto te lo digo después. Bueno, en unos minutos nada más. Volvemos. Cocinos Argentinos. Última semana en el horario antiquísimo. ¡Ay, ay, ay! El lunes a partir de las 2 de la tarde. ¡Los levantamos tarde! Y estamos haciendo, Cala, los sí y los no de la cocina. De los alfajorcitos de maicena. Y tapitas grandes para tener un alfajor grande. Muchas posibilidades de hacerlo muy bien, pero hay algunos errores muy comunes que vamos a repasar en el día de hoy. Acá tengo dos masas. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Ahí ya. Esta está recién hecha, ¿sí? Por lo tanto, está blandita. Y si yo la quiero estirar ahora, voy a hacer un... ¡No! ¡No, no, no! Porque se van a deformar todas las tapitas. Entonces, mandala a la heladera bien envuelta en film o en una bolsita para poder enfriarla y estirarla mejor. Tiene que estar entonces fría. Tiene que estar fría. Yo te recomiendo que no estires toda la masa de una. Saca un poco de masa, mandala a la heladera otra vez y estiras este pedacito de masa. Siempre para poder estirarla le tengo que dar un poquito de calor con las manos, Cala. Al calor con las manos. Como para que esté fría, pero no tanto. Siempre somos medio gatos floros. Un gata florismo. ¿Qué tenía la masa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo la hizo? 200 gramos de manteca pomada. Sí. 200 gramos de azúcar impalpable. Dos yemas, dos huevos, ralladura de limón, esencia de vainilla y viene un secreto. A ver. Y un no. Hay recetas de alfajor... No, whisky no. Hay recetas de alfajorcito de maicena que tienen solamente almidón de maíz. Claro. Esos son estos que te voy a mostrar ahora. Mira. Estos. Para los celíacos está muy bien. Se puede hacer alfajores de maicena solo con almidón de maíz, pero la característica y cómo te vas a dar cuenta que está hecho solo con maicena, porque se rompe arriba. ¿Sí? Se rompen arriba las tapas. Se cuartean. Se cuartean y son un poquito más secos y un poquito más patada al pecho. Sí. Un poquito más. Entonces, nosotros vamos a hacer mezcla de almidón de maíz y maicena. Hacerlo solo con maicena no es un no, pero te va a quedar un poquito más seca la más. Igual si querés saber cómo hacer. Mañana. Mañana, ¿no? Exactamente. ¿Qué? ¿Qué? Servicios de celiaquía. Qué bueno. Hay mucha gente que está comiendo sin gluten por preferencia. O sea que también es importante para ellos. Bienvenido sea. Bienvenido sea. Mañana atentos a ver Servicios de celiaquía. A partir de las 11. Mañana todavía a las 11. Mañana todavía a las 11. Exactamente. El lunes recién usted está enterado. Yo me estoy haciendo un lío. El lunes. Simple. Lunes 18 a las 2 de la tarde. Yo el lunes voy a llegar a las 11 de la mañana. Bueno, va a tener que esperar hasta las 2 de la tarde. Porque si está a las 11 creo que va a estar con Karina Masoco. ¡Ah! Ahí viene para que quede claro. Ahí está la octava temporada. Ve, dice, domingo, sabien a partir de las 14. Ahí lo tiene. Muy bien. Muy bien. Bueno, miren esto, chicos. Si le dio calor de sus manos, la estiró de qué altura? La estiré de 2 a 3 milímetros porque me olvidé de contarles un ingrediente. Además de que tiene 200 gramos de harina 4 ceros y 400 de almidón de maíz, tiene una cucharadita de polvo de hornear y una pizca de sal. Bien. Esa cucharadita de polvo de hornear hace que suban. Por eso, estira la masa de 2 a 3 milímetros porque después va a crecer un poquito. Entonces, si la masa está fría, vos vas a poder levantar las tapitas sin que se deformen. Qué linda espátula. La levantás con una espátula, lo pasamos a una placa enmantecada y los vas a cocinar. ¿A qué temperatura? Acá viene la clave. ¿A 200 grados? ¡No! ¡No! ¿A 190 grados? ¡No! 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 A 160, 170 grados. Horno de medio tirando un poco más bajo porque no queremos que se doren. ¡No te vayas a cortarte el pelo! ¡No! Son unos 10 minutitos nada más. No se doran simplemente. Podés ver que al costado de la tapa se dora un mínimo y ahí ya las sacás. Y ahí está el día. Las dejás enfriar. Miren cómo quedan, ¿ven? ¡Ah, bueno! ¡Blanquitos divinos! Yo prefiero los chiquititos. Bueno, ahora te hago, ahora te hago. Sin serio. Para comer un poquito más. ¿Cómo te das cuenta si está blanco y no se doró absolutamente nada que está cocido? Porque vos vas a hacer presión con el dedo en el centro de la tapa y va a ejercer como una presión. No se va a hundir, ¿sí? Ajá. Eso, gracias, Diego. Queda como una tapizadura. Va a ejercer resistencia. Exactamente. ¿Qué se le pone? ¿Una pizca de dulce de leche o un montón de dulce de leche? Para mí, te digo, desde el punto de vista antinutricional, ponerle mucho dulce de leche. Ponerle una pizca de dulce de leche a los alfacores de maicena es un... ¡No, no, no! ¿Y ponerle dulce de leche con uno de los alfacores de maicena? ¡No, no, no! Son muy ricos, pero el dulce de leche se va para todos lados. Lo justo y la justa medida, ¿cuál sería? Para mí, la justa medida es que el dulce de leche sea un poco más grueso que la tapa. Para mí. He aparecido, ¿eh? Ahí. Buena cantidad de dulce de leche. Bien. Presionamos poquito. Ah, como un relleno chiquitito. Un buen relleno. El ancho del dulce de leche debe ser el ancho de una tapa. O un poquito más. Para mí, un poquito más que la tapa. Un poquito más, ¿no? Un poquito más, sí. Un poquito más que la tapa. Y ahí vas rellenando, pasás por coco rallado y tenés tus alfajores de maicena listos para disfrutar con toda la comida. ¡Qué bueno! ¡Está pura! ¡Buenísimo! Una vez más, los sí, los no, en este caso de los alfajorcitos de dulce de leche maicena.